¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a cantar ese tema. Este tema, Todo Contigo. Creo que estás perdiendo el tiempo, mi amor. Dime qué estás esperando. ¿El hombre perfecto? ¿El príncipe azul? ¿O es algún mesías? ¿Alguien que te llene de pura fantasía? Y al final del cuento, todo sea mentira, pura hipocresía. Creo que estás perdiendo el tiempo, mi amor. Dime qué estás esperando. ¿El hombre perfecto? ¿El príncipe azul? ¿O es algún mesías? ¿Alguien que te llene de pura fantasía? Y al final del cuento, todo sea mentira, pura hipocresía. Y no me gusta hablar de mí, porque eso queda feo ante una dama. Ni voy a presumir de mis virtudes, yo solo soy un loco que te ama. Y ando buscando dentro de ti esa palabra, que sea la llave para yo entrar con roto en tu alma. La vida es corta y no debemos desperdiciarla, yo quiero todo pero contigo ya no te vayas. Y ando buscando dentro de ti esa palabra, que sea la llave para yo entrar con roto en tu alma. La vida es corta y no debemos desperdiciarla, yo quiero todo pero contigo ya no te vayas. Y no me gusta hablar de mí, porque eso queda feo ante una dama. Ni voy a presumir de mis virtudes, yo solo soy un loco que te ama. Y ando buscando dentro de ti esa palabra, que sea la llave para yo entrar con roto en tu alma. La vida es corta y no debemos desperdiciarla, yo quiero todo pero contigo ya no te vayas. Y ando buscando dentro de ti esa palabra, que sea la llave para yo entrar con roto en tu alma. La vida es corta y no debemos desperdiciarla, yo quiero todo pero contigo ya no te vayas. Yo quiero todo pero contigo ya no te vayas. ¡Eso! Se llamó bastante, gracias, la ocasión buenísima, pero ¿pueden rodar la botella? Porque bebé estaría por allá. ¡Viva Don Ignacio! Bueno muchachos, gracias, gracias. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo.